Un lindo encuentro con ellos también porque nosotros vinimos en el 2004, con Tato, hicimos variaciones Meierhoff, en el otro espacio. Y bueno, que ellos también hayan logrado todo este teatro, veía las fotos de los escombros, ellos han trabajado muchísimo. Son como un ejemplo, ejemplo de resistencia, donde el aguantar tiene su buen fruto. El aguantar y el hacer, las dos cosas combinadas. Sí, va el hacer, el hacer deja de aguantar, porque si no te quedás angustiado en el lugar. Pero sí, el hacer, que es parte también de la filosofía tanto de Norman, que no deja de hacer, como de Tato, que nunca dejó de hacer. Sí, acá en Mordel Plata, bueno, el galpón de las artes es un poco referente en cuanto a esto del teatro que mira a la realidad, que mira a su entorno. La obra de ellos es muy estimulante, tiene todas unas imágenes muy buenas. Y bueno, me gustó mucho que ellos se salen bastante de ellos, ¿no? Porque decían, ah, mirá a Mariano, ¿cómo? O Nahuel también, que está muy bien. Claudia, digamos, todo el equipo está muy, está muy bien la obra, con las gradas esas que se mueven, o sea, yo creo que la dinámica es muy estimulante. Es lindo ver teatro así, que a uno le dan ganas de seguir viendo, porque no es fácil ver algo que te guste hoy en día, que te guste y que te den ganas de recomendar. Claro. Con un grupo que lleva adelante una estructura enorme, una estructura enorme con una responsabilidad enorme y que siguen creciendo, porque ahora se van de viaje a Ecuador. Sí, hay proyectos. Sí, hay proyectos. Sí, hay proyectos. Gracias.